En TV hablo de un versus bastante fuerte y si se cruzaban en algún momento era lo que se esperaba y no fue menor a la expectativa porque Sebastián Rodríguez y Regis Márquez se vieron las caras, César, ¿y qué fue lo que ocurrió? El escenario fue el programa Noche de Show, por supuesto que va los sábados por la noche, conducido por el señor Junior Rodríguez. Miren por favor, ya enseguida les voy a compartir este material. Fue realmente un versus bastante fuerte, se enfrentaron, Regis en realidad lo único que hizo fue empezar a atacar, la vieja confiable de Regis empezó a atacar, empezó a, no sé si menoscabar un poco, obviamente va a hacer quedar mal a Sebastián con el tipo de trabajo que hace según Regis Márquez. Y vamos directamente a lo que sucedía en Noche de Show el sábado por la noche. ¿Cómo estás, Regis? Es buen momento de limar esas perezas ahora, por ejemplo. No, 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 estamos bien, estamos bien. Quédate ahí lejos, Omar. Pero estabas hablando de mí, ¿no? No, pero mire, estoy acá con una chica linda, va a venir. Me gusta, me gusta otro nivel así, oh. ¿Vos no vas a buscar, Regis? ¿Yo te busco? Sí, vos buscas. Vos hablas todo al pedo, eh. ¿Por qué hablas al pedo, Regis? Y no te vas a Río. ¿Qué? Y no vas a salir con mis jugadores. ¿Qué? ¿Por qué esos maricones no tienen coraje de hablar la verdad? ¿Por qué? En la cara. No, pero decime... Cuando yo estoy en Brasil, vos hablas. Y acá no tienes coraje de hablar. Pero decime qué exactamente querés que repita. Y yo repito sin problema qué fue lo que hablé. Vos te enojaste porque yo conté que supuestamente Anaí te puso los cuernos con Tito Torres. Sí. Y lo digo porque vos lo pediste. Pero tenés prueba. No sé. No, por eso dije... Ah, periodista tenés que tener prueba. Vos hablas todo al pedo, ¿ok? Y me buscas o vos. Sí, no, yo no te busco, Regis. Vos necesitás... Vos estás para ir siempre porque vos estás muerto. Su programa está muerto. En tu rubro que es el deporte... Salió Álvaro Mora y murió su programa. En tu rubro que es el deporte nadie te da bola. Vos sos un muerto dentro del deporte. Entonces necesitas... Ah, yo soy muerto. ...que payasos como yo hablen de vos... Seguramente no, pero debe ser el triple, está bien. El valor de la gente no está en el dinero, Regis. Ah, no, está en qué. Yo sé que vos estás acostumbrado en... ¿Está en qué? Estás acostumbrado, está bien, pagás por comida... Espera, espera, está en qué. Pagás para tener sexo, pagás para todo, es dinero, dinero, dinero. Y vos cobrás para tener sexo, es distinto. Ay, qué horror, jamás en la vida me he prostituido. ¡Amor! ¡Amor! ¡Qué fuerte! ¡Penso! ¡Igual! Dios mío. No sé qué más es fuerte. No, 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 sé qué no me vamos a agregar, verdad. No sé qué podemos decir. Pero se calentó mucho, Regis, Marcos. Se lo vio nervioso. Estaba enojado. Súper nervioso. La primera vez que lo veo bien enojado a Regis, realmente. Nervioso, incómodo. La presencia de Sebastián. Yo lo vi como encantado por mi presencia. ¿Qué? Yo también, yo también. Sí. Yo también tenía así una cara de baboso. Sí. Dios mío. Yo te juro que nunca nadie me miró así. Dios mío. Yo también lo iba así. Era como que se peleaba, pero al fin estaba excitado también. Quería nada. Al final, acá no va a haber reconciliación jamás. No sabemos. No, no, no creo. Al menos público no. Al menos con lo que acabo de ver, no. Y si Regis quiere manejar de la carrera musical. No, yo no tengo problemas con él. O sea, lo que él dice, cuando yo estoy en Brasil, vos hablas de todo y ahora venís acá, no decís nada. Yo no tengo por qué, qué sé yo, entro acá, llego a recepción y, Fabi, ¿vos vos sos esto? Y después me cruzo con Nati, Nati, vos vos sos esto. Y a vos te puso los cuernos, chicos. Yo esas cosas las tengo que decir acá de dos a tres de la tarde. No tengo por qué andar por la vida insultándole a la gente. Tipo, hola, ¿qué tal? Vos lo vos sos. No, ¿entendés? ¿Y qué es lo que quieres, Regis? Que vos le presentes las pruebas de lo que dijiste. Yo si quiere le puedo mostrar. O sea, mirar los mensajes entre tu ex y Tito. Yo si quiere le puedo mostrar lo que yo tengo. Allá él, si él me quiere creer y demás. Pero de forma confidencial, obviamente, no le voy a contar quién me pasó ni nada. ¿Que no tenés por qué? No, pero sin ningún problema le puedo mostrar los mensajes que yo tengo. ¿Y le ofreciste eso en algún momento? Sí, le ofrecí. O sea, él me dijo, ¿tenés pruebas para mostrar? Yo le dije, ¿quieres que te muestre? Él me dijo que sí. Pero más allá de eso, no. No, es que después me dijo otra vez, Che, mostrame. Yo creo que él no necesita. Creo que él ya vio lo mismo que yo. Ok, ok. Bueno, hace rato no teníamos un cruce de esta manera. Cruce, no sé, de fuego. Pero no en el sentido de que así de mala onda. De tensión. De tensión. Sí, como que estaba caliente el ambiente. O sea, es que yo también, ahora que dices, Seba, lo vi nervioso a Regis. Sí, pero como que, viste ese, a tu compañero de colegio, compañera de colegio, que no le aguantás, pero no le aguantás porque te gusta. Ajá. Y yo creo que algo así, no le aguantás, no le soporto, te encanta, pero obviamente no podés admitir. Y es por eso que haces o tratás de convencerte que no podés verlo, que no le aguantás porque en realidad te gusta. Eso es lo que yo percibo, ¿verdad? Bueno, creo que venga a Regis y a pedirme, y vos tenés pruebas a lo que estás. No, no te vi. Es lo que yo percibo, ¿verdad? De que al parecer hay tensión sexual ahí, ¿verdad? No, lo que yo vi es que estaba nervioso, pero que él le quería decir cosas a Seba, y lo que también me llama la impresión es que la situación como que le superó. Le superó, no. O sea, no se imaginó que Seba llegue. No esperó que Seba llegue. Se movía, a veces se movía todo el brazo, estaban, no sé, hacían malabares. Por lo que yo no me esperaba realmente era verlo a un Regis Márquez en el programa, en el programa de música, porque nunca se aprende. ¿Y dónde esperabas verla, Regis? No sé, en algún programa que no fuera un programa como el de música, por ejemplo. Pero si Regis está más en ese tipo de programa que nosotros. Totalmente. Porque no tiene nada que ver con el rubro, solamente digo así, ¿no? Yo creo que Regis hoy tiene mucho más que ver en el rubro nuestro que en el del fútbol, sabe menos en el del fútbol. Igual, Noche de Show ya no es un programa así netamente musical, o sea, son figuras mediáticas, y como dice el nombre del programa, son personajes de la noche o de que hacen show. Y a Regis le encanta el show. Igual Seba es musical, no le quites eso por favor. Yo sé, pero te digo que el programa no es exclusivamente de artistas, sino de protagonistas de la noche o de que hacen show. Y Regis es un tipo ahora, ¿cómo le dijo Seba? O sea, le dijo muerto ahora en el mundo deportivo. Pero últimamente hablamos más nosotros en tele show, este programa que según él está muerto, hablamos más de él. Imagínate si él dice que estamos muertos y estamos hablando de Regis, no sé cuál es el sentido. Pero no solamente de Regis, de sus jugadores también hablamos mucho acá. Y de sus jugadores también. Sí, por ahí le queda duda. Totalmente, bro. Totalmente, de tal palo, tal astilla. No, pero ¿sabes qué? A mí me dijeron también, porque yo realmente no tengo idea de lo que hace Regis. Yo hasta no ver que él realmente representa a jugadores, no lo voy a creer. Él es realmente representante. Sí, es representante. Es representante por lo menos de paliba. ¿No viste lo que pasa en Instagram? Le dijo Camacho que gracias a él iba a levantar una niña. Bueno, pero eso le digo yo a cualquiera, ¿entendés? Así le digo. Qué sé yo, no por eso soy representante de fútbol. Ahora se me fue. Me dijeron que Regis no, no, es buen representante de fútbol. Que sus jugadores nunca fueron ubicados más que, qué sé yo, en el fútbol paraguayo, por ejemplo, que no sé si es el mejor del mundo. No le hablan de Brasil anáutico y compañero. Sí, pero me dijeron que hacía grandes, grandes ligas. Nunca tuvo un jugador que él haya ubicado. Yo al menos no recuerdo. Sí. Me dijeron que es realmente un fracasado como representante. No llega Paraguay, Brasil, Paraguay, Brasil, Paraguay, Brasil. Y mira que si sigue fracasando va a ser un problema porque al tipo le encanta la plata, todo es plata, como lo dijo Seba. Todo gira alrededor de la plata, o sea, tipo, te quiere menospreciar porque yo tengo plata y vos no tenés plata. Yo eso es lo que más o menos también entendí en la discusión. Sí, él tiene esa postura. Él toma esa postura. Sí, es que cuando yo le digo el valor de la gente no está en el dinero, él me dice, ¿y en qué entonces? Lo que pasa es que él siempre consigue chicas que quieren ya conocer Río de Janeiro. Bueno, pero... Entonces por eso no le preocupa seguramente tener más. No siempre conozca chicas que... No siempre encuentra chicas que quieren conocer Río de Janeiro. Y por eso va a la Expo. Y por ejemplo, ¿verdad? Natalia, ¿qué dijiste? No, y que según la otra vez dijo Sebas que le debía a una chica 200 dólares por sexo. Dios mío. Aparte que si fuera un representante o un empresario exitoso no va a estar acá todo el tiempo. Se va a ir a Europa, se va a ir a Argentina, se va a ir por Latinoamérica, los lugares que son más importantes. Yo por eso no creo que... Y le doy la razón a Sebas que capaz realmente sea un fracasado. La que es de medio pelo, digamos, un manager de medio pelo. Claro, totalmente. Y no está en el nivel top al menos. Claro. No, no. Pobre. No se enfoca lo suficiente. Exacto. Porque debería de enfocarse lo suficiente para poder ser un buen profesional en lo que él es. Porque viste que él sale mucho de farra. Totalmente de acuerdo. Y está mucho en el quilombo. Entonces de por ahí si es que se concentra 100%, digo yo, ¿verdad? O qué sé yo también. Aparte digo, ponele que un jugador serio, que tiene familia y que tiene todo lo demás, es como que es un poquito raro que un representante que tiene este historial le representa a un jugador serio. Cuando tienen razón, chicas, tienen razón. Vinieron muy acertadas el día de hoy. Para mi gusto, al menos. Yo lo que le pido a Arturo a Regi es que ya no responda más a esto. Regi, ya está. No publica que ya haga tu Instagram, mi historia, ya está. Ya está, por favor. Sí, no, ya está. Ya nos encontramos, ya nos vimos en la noche de show. A no ser que sea para venir acá. Bueno, si quieres las pruebas, Regi, podés escribirle al privado a Sebastián. Por favor, no al público. Porque si no, te vamos a participar todos. No, 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 no.